Cuando llegue a los 26 años y 6 días cumplidos, tendrá su mayor bautismo en el ruedo. Cinco ganaderos, como cinco grandes chamanes, le mandarán dos de sus mejores toros. Lo buscarán como los perros rabiosos, sacrificando a sus presas. Cada respiro sentirá sus cornadas, pero miles de voces hincharán su corazón de valor y le pedirán, sigue adelante. Sábado 2 de diciembre a las 5. En honor a San Andrés Apóstol en San Andrés Guayapan, Olin Cruz Salazar, el consentido de Rancho Viejo, monta 10 toros. De Rancho Cruz de la Piedra, Rancho Hermano Ríos, Rancho La Reina, Rancho Hermanos Pérez y Rancho El Petrolero, toca plindajes y reños. Y rematamos en baile con la reina de la chilena, banda la fiera de Gildo Zárate. Obsequiamos la bebida de los dioses, el tejate, a las primeras 500 personas. Boletos a 100, en tienda piel con piel, de la Colonia Reforma, en farmapronto del Monumento, miscelánea la juquilita, atrás de la iglesia de Guayapa. Invita al comité organizador. Hay cobertura total por jaripeo extremo.